¿Y hay detalles? Hay detalles curiosos. Es justo el momento, desde que se levanta la Copa de Europa en el palco, cómo bajan, cómo se colocan, hasta que se hacen la foto. Es bueno eso, ¿eh? Bueno, puede estar bien. Hay detalles curiosos, lo que no se ha visto, pues esto es. Venga, a ver qué tal. Entre esta imagen en el palco y esta otra en el césped, hay apenas cinco minutos de tiempo, pero mucho que contar. Como por ejemplo, la emoción de James buscando a Sergio Ramos a pesar de no haber jugado un solo minuto. También podemos contar que Marcelo fue el primero en bajar al campo completamente eufórico. La felicidad de Karim con la medalla en la boca. O cómo los jugadores corrían para coger sitio en la foto. El grito de Lucas. ¡Vamos! O la petición de Sergio. Podemos contar cómo miles de madridistas aguantaban en el estadio esperando a sus héroes. O la impaciencia de Toni Kroos, que quería hacerse la foto ya. Podemos contar cómo Cristiano busca a Herrerín, el mítico delegado. O Pepe, con sus dos pequeñas grabando todo para el recuerdo. También cómo el capitán pedía a un empleado del club que trajera a su hijo. Y los cientos de fotógrafos queriendo inmortalizar el momento. Podemos contar también que estaban todos esperando al hijo de Sergio Ramos. Allí apareció. Y Dale tenía claro cuál era el sitio del capitán. Y para acabar, contamos que esta es la foto del campeón de Europa. Ahí está.